victoria de oen loe langenburg duquesa de medina feli se ha casado y aunque para mucha gente el aristócrata es una total desconocida sin embargo posee cuatro educados un condado y cuatro marques todos ellos con grandeza de españa victoria tuvo invitados ilustres a la boda como la casa de alba pero también miembros de la realeza europea los reyes de países bajos guillermo alejandro máxima y la heredera catalina amalia